Reflexiones para el alma Cuando te enfrentas a algo teniendo las bendiciones de tu madre y de Dios, no importa quién se enfrenta a ti. Proverbio Yoruba Los africanos tienen la costumbre de pedir la bendición de Dios por todo lo que hacen. Nadie que descienda de africanos emprendería una tarea sin la bendición de su madre. Dios y tu madre trabajan juntos. Ellos te crearon. Ellos son tus primeros y eternos maestros. Cuando Dios te bendice con la idea y te da la fuerza para llevarla a cabo, tu madre no puede sino desear lo mejor para ti. Si no puedes pedírsela a tu madre frente a frente, pide la bendición de su espíritu. Cuando ni eso es posible, párate firme y saca tu fuerza de la madre tierra que apoyará tus buenos pasos sin preguntarte nada. Yo estoy bendecido con la fuerza de Dios y de mi madre.